Bienvenido Mis amigos dicen que soy la jefa Porque lo soy, porque soy una persona que mueve todo ¿Por qué no tienes pareja, Cristian? Porque la gente es un poco honga Seguidor del canal principal, ¿eh? Seguidor del canal principal, ¿eh? Que grande, ya está, ya me cae bien Me gusta la gente natural, como yo Se pasan los básicos Y a él le gustan los naturales Que grande Yo he tenido una infancia muy, muy difícil Pero gracias a Dios Y gracias a mí he podido evolucionar Como persona y poder cambiar Y llegar a ser quien soy ahora mismo de verdad Me encanta bailar, es lo mejor que se me da A mí, por ejemplo, me conocen mucho en Instagram En redes sociales por Zorri ¿Le han dejado poner el spam Del Instagram? Me piden fotos, tú eres la Zorri, la Zorri Sí, soy la Zorri, soy una Zorra Y soy la mejor ¿Por qué me produce tanto asquito? No lo entiendo Soy un hetero machirulo Yo soy persona, persona, pues... ¡Grande, Plácido! ¡Jackson Faye de mayor! ¡Grande! Me cae bien Plácido Es que Plácido ya a mí Me gusta A mí Plácido me gusta ¡Ojo! ¡Youtube! Plácido es youtuber, ¿eh? Plácido es youtuber, ¿eh? ¡Qué grande, Plácido! ¡Abre bien los ojos! ¡No, no, no! No sabe dónde meterse, Jackson 5 No sé El pobre Plácido no sabe dónde meterse Es que yo no entiendo ¿En qué momento piensas que le va a volar? Yo qué sé O sea, te bailas un breakdance Te bailas unos pasos de hip-hop Mira, igualmente es un poco cringe Es que actuar que este guarro ¡Pobre Plácido, tío! ¡Pobre Plácido! ¡Carlos, hija de puta, tío! ¡Carlos es un troll! ¡Carlos es un trollazo! ¡Mira la cara de Carlos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Encantado! ¡Venga! ¡Cristian, Cristian, Jerse! ¡Me quedo con tu chaqueta! ¡Bienvenido, Jerse! ¡Es un placer! ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? ¿Qué era una sorpresa bienvenida? Sí, el twerking para ti especial O sea, que se note menos que... Que estamos en una mierda, hermano, Plácido ¡Joder! Pues me gusta encontrarme pues una persona Un poquito físicamente más esbelta Más... Más deportista Aunque yo no lo sé, la verdad A ver, está feo, Plácido Que pillas un deportista cuando tú estás Un rechuchito Tú estás bien rellenito, ¿eh? De amor Pero rellenito Plácido Es un poco Dustin de Stranger Things Pero en negro, ¿no? Es como que Jackson 5 Michael Jackson de pequeño Se comió a Dustin De Stranger Things No ha podido resistirse a este valenciano zorri oficial Como tus aficiones ¿De dónde eres, mejor dicho? Vengo de Granada Nací en Madrid Y originalmente, para decirte lo así todo Pues soy de Guinea Ecuatorial Yo soy de Valencia Y voy Estudios Trabajas No estudio Estudios ¿Qué estudias? En Bellas Artes ahora mismo Perfecto Yo estoy estudiando Integración social Integración social Qué interesante ¿De qué va eso? De verdad, testosterona A menos 500, ¿eh? ¿Hormonalmente Generarán lo mismo que yo? Sé que esto es como Ultra cancelable Pero de verdad me lo pregunto O sea, no es Para faltar ni nada De verdad me pregunto Súper emocionado Te he visto ahí Con el twerking y tal Sí, es que me encanta Y soy muy conocido Por redes sociales ¿Por hacer twerking? Por todo en general Zorri barraba oficial Porque soy lo mejor ¿Pero por qué le dejan hacer spam, loco? Lo mejor de lo mejor Qué bien En todos los aspectos, ¿eh? Ajá Y me gustan obviamente masculinos O sea, para mariquita Lo que haya estoy yo Pues está bien, a ver Yo vine aquí por decisión propia Yo ya tenía experiencia televisiva Antes en mi país Porque yo también era presentador Y GTC, GTC Y hice algunas que otras cosas Soy como Jorge Javier Me dicen, me lo dicen mucho Presente, comenté programas Hablamos sobre los famosos De nuestro país Sí, no lo conocen en su casa Se ha picado la zorri esta Se ha picado Ay, de verdad De ego frágil, chica ¿Cuántos años tienes? Yo cuántos años tengo 22 ¿Cuántos años crees que tengo? 35 Sí 35 en el coño Yo pensaba que tenías por ahí Tú también, ¿eh? 21 35 por ahí Madre mía No sé si tan viejo parezco Pero... Pero se ha equivocado Pero de patinada Voy a sonar a franquista, ¿sabes? Pero esto con Franco no pasaba Tienes razón lo que dice Todo muy sensible Todo tal Hola, qué asco, tío ¿Cómo puedes decir esas cosas? Es una mierda de persona No, mi hijo mientras sea feliz Tal Te gustaría que fuese la zorra Y barra baja oficial No por lo homosexual, ¿eh? Eso a mí me da igual Sino por la actitud, ¿no? Por la personalidad esta de... Rara No sé Mira eso, ¿eh? Buena viva Como yo O sea, mira esto ¿Tú te piensas Que no va a ser la mejor? Tienes algo ¿Te gusta? O sea... Siempre tengo cosas En la boca Las cosas mejores Me encanta el sexo La verdad ¿Para qué te voy a engañar? Soy una persona muy activa ¿A no? O sea, mi padre y mi madre Ha tenido amor Y me ha tenido a mí No hemos venido de la cigüeya Ni del huevo Entonces no es nada Sorprendente Es algo normal Aquí estoy de acuerdo con el pana La verdad Habría que normalizar más el sexo Es algo que Todo el mundo ha tenido que hacer Para atraer a su hijo Al mundo, ¿no? A no ser que haya sido Por inseminación artificial Así que aquí estoy de acuerdo Con el pana Tu zorrita Barra baja oficial Lo que te digo Soy una zorra Zorra se nace No se hace Totalmente Soy única en mi especie Es pesado, ¿eh? Todo el rato como Reivindicando que es único Reivindicando que es el mejor No sé qué Eso lo puedes decir Una o dos veces Pero el mejor Lo dictaminan los demás Los demás Deciden que tú eres el mejor ¿Y nunca has tenido relaciones? No, nunca he tenido pareja Yo creo que este chico es virgen Este chico yo creo que Vamos No ha tenido novio Es un sieso A lo mejor me ve Buen partido O le sorprende Que no tenga pareja Pero esa es la realidad No, no necesito pareja O sea, te veo un poco sieso Las cosas como son Me ves un poco sieso Nos queda bien flácido Porque es menos No sé cómo llamarlo Sin ofenderle Es menos Tu zorrito oficial Que yo pensaba que al ser así Latina y tal Pues la ibas a tener Pero no No cariño No soy latina Ah, es que me pensaron Que ya estoy de Colombia Imagínate Me está costando verla Con lo de que estaba Con la camarera No ha llamado la atención suficiente Faltando a su cita Ahora tiene que llamar la atención Yéndose al baño A llamar a la amiga Que también estará una loca Madre mía, hijo ¿Cuánto has tardado? No ha hecho nada ¿O lo han cortado? Me estaba meando mucho He ido a discoteca Si he ganado botellas de alcohol Por bailar concursos de tuer Concursos de bachata Sí, yo tengo un primo en Valencia ¿De qué parte? No tengo ni idea Yo la geografía española Como que no la controlo mucho todavía Vamos a ver, cariño Un poquito de geografía En el mundo y en la vida Pero si tú antes La has cagado con su procedencia Me he dado cuenta que tú Como que pelos en la lengua No tienes No, exacto Es que no tengo que vender la moto De... Ay, es que me has parecido Una persona brillante Pues no, tío La verdad Me encanta porque Este señor no para de faltarle Al otro señor ¿Vale? Aquí me voy a poner serio Este señor le está tocando los huevos A Dustin Negro No para de faltarle respeto De decirle que es un sí, eso Que no sé qué, no sé cuánto Que no sé qué Este señor tiene la licencia De faltar el respeto a otra persona Pero yo no le puedo faltar el respeto a él Porque hay una barrera de La sociedad Respecto a su pluma ¿Sabes? Yo no puedo Yo no puedo hacerlo El mismo Twitch me banea si yo digo A M World ¿Sabes? O sea, ese tiene la licencia De criticar a este Por la cara Pero yo no puedo criticar al otro Y encima con razón No sé, tío Un hombre bien derecho Bien guapo Bien que esté bueno ¿Pero tú estás bueno? Puta gordo de mierda ¿Tú estás bueno, gordo asqueroso? ¿Te has hecho el peor tuer de la historia? Dios Yo creo que si le sigo el agua Yo creo que si le sigo el agua Le digo Ay, hola, tal Bien, así Como vendiéndole la moto El chaval me viene Y me dice que sí Lo tengo clarísimo ¿Quién coño te crees que eres, tío? Si tienes más panza Que Sancho Panza ¿Quién te crees que eres? Si has hecho el twerk Y tenías culo menos 500 Yo vivo el momento Disfruto el momento Soy único Soy zorra Y soy una zorra ¡Qué pesado! ¿De verdad? No, o sea O sea ¿Otra vez? Pero si Pero de verdad Pero si Torrente Tiene mejor cuerpo que tú Si Torrente está más bueno De verdad Qué asco de personalidad En definitiva, tío En definitiva ¡Qué asco, tío! Yo si no era Es que no me acuerdo de tu nombre Eh, a ver Que lo siento un poquito A ver ¿Qué haces? Por haber sido así en la cita Porque A ver Yo es que he sido natural Naturalmente Gilipollas Eso es lo que ha sido Naturalmente Gilipollas Y que me venga aquí Quien quiera decir Me bajo en los comentarios Lo que le salga de la polla Es mi opinión Tú opinas sobre mí Yo voy a opinar sobre este Gilipollas Es lo que eres Dios Pobre Nasti, tío Es que Sabías que era mucho mejor que tú Y que no podías ¿Qué hace? Es que no tengo por qué competir contigo ¿Qué hace? Pero, pero, pero Uy, 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 uy Pero, pero, pero Qué Qué payaso Qué tonto Qué Qué imbécil Qué ignorante Y Y Cuántas carencias tiene este chico De verdad Qué lástima Estás desubicado Ya está Es que no sabía que tú eras un No sé Una brújula Para saber si estoy Sí, amor Estás desubicadito Tienes que tomarte una pastilla de ubicaína De ubicaína Sí Existe Me la compras tú Dustin Métele alguna sopa Bueno, por nosotros Dustin Dustin, métele algo Jackson 5 Métele una joya O algo Yo te dejo Yo diría Menos mal, ¿sabes? Dios, Dustin Amor, en la vida volvería a tener una segunda cita con él Porque es una persona ridícula, hipócrita y patética O sea, definitivamente se cayó de la cuna Y pobre de sus padres, sinceramente Y le irás y orgullosa a tus amigas Ay, la zorri, ¿eh? En el first age La zorri en el first age Has quedado de hip Ya es otra vez, te digo ¿Tendrías una segunda cita con Christian? Pues no, no tenía una segunda cita con él Porque ha visto hasta que es una persona mal educada Que no se deja hablar Pero ahora aquí lo estás diciendo de una manera A ver, amor Bueno, si puedo terminar y hablar Ya que tú has hablado Sí, claro, mira Que encuentro suel amor Chao, baby Chao, adiós Si te ha gustado esta cita Si te has reído Vete a otra cita que tienes aquí en la lista de reproducción Y por supuesto, suscríbete Muchas, muchas gracias